Ciudad FM, Ciudad FM, noventa punto cinco, hacemos radio, el Turcomila, te da una excelente compañía en tu ciudad, los sábados de ocho a doce, disfruta de Hola Gente. Muy bien, seguimos la mañana de la gente y vamos con Francesa Automotores, la agencia más accesible para tu compra de autos, todo garantizado, financiación propia y bancaria. Francesa Automotores tiene, mira, auto, camioneta, lancha, casillas rodantes, camiones, acoplado, tenemos de todo, Francesa Automotores tiene la playa de estacionamiento de la empresa, llenita de vehículos, te dan financiación propia y bancaria. Te aseguro que te vas a comprar un auto de Francesa Automotores. Y estamos en línea justamente con el titular de la empresa, Mauricio Francese, pero va a hablar como presidente de Rivadavia Vázquez. Mauricio, buen día, un gusto saludarte. Buen día, Oscar, ¿cómo estás? Bueno, creo que estar bien, según lo que me vayas a decir vos. Sí, creemos que las cosas están encaminadas. Qué lindo. Para positivo, todavía no está la resolución de la CAP, pero creemos que pudimos destrabar algo de los problemas administrativos que habíamos tenido. Así que bueno, ya tuvimos una reunión con la gente de la CAP en Mendoza. Fue una bastante amena de la reunión, así que todavía no podemos decir el 100% que estamos nuevamente en línea, pero se encaminaron las cosas como para estar un poquito más tranquilos. ¿Del 1 al 10, qué puntaje teníamos? En un 7. Estamos bien, entonces. Faltan algunas cosas de pulir. Como sé, ¿qué problema administrativo tuvieron, Mauricio? ¿Se pueden decir? Y que el problema administrativo fue, al terminar los torneos, en el mes de julio, que entregaron los libres de deuda a los jugadores. O sea que los jugadores han terminado de pagar, de cobrar todo el contrato. Sí. Y nosotros lo teníamos, pero se nos pasó un día, porque justamente ese día jugábamos la final con Atenas, y bueno, se nos trapapeló, y tuvimos que, o sea, lo presentamos el día posterior, y entró fuera de término. Y en eso son muy rigurosos, la gente de la CAP, entonces, por resolución, llegó la desatificación de Rivadar y Colombia de Santa Fe. Hicimos los descargos, y bueno, lo ha tomado en cuenta, pero el Tribunal de Pena tiene que resolver y mandar la resolución. El Tribunal de Pena de la CAP. Entonces estamos esperando eso, nada más la resolución de la CAP, pero hablamos con el vicepresidente de la CAP, y bueno, creería que no tenemos problema, porque hemos cumplimentado todo lo que nos pidió la CAP. ¿Y los jugadores están de acuerdo en seguir así? ¿Y cómo? O sea, ¿quieren jugar los jugadores aunque no hayan cobrado o han cobrado todo? Sí, no, no, se han cobrado, ya está todo el día. ¿Y juntaron la plata, Mauri, de los gastos más o menos? ¿Cuándo se calcula este año participación? ¿Y cuándo comienza el torneo? Mira, el torneo empieza en octubre, todavía no hemos hecho un presupuesto certero, porque estábamos con el programa, y más con el programa. Se corta. Ya a partir de mañana empezamos la conversación de la CAP, y ya en conversación con varios jugadores. Escuchame, Mauricio, ¿cuánta plata tiene el estipulado que puede llegar a salir de acá a octubre? ¿Viste cómo va el dólar, cómo va la situación económica del país, cambio de gabinete, cambio de ministro, todo lo puede influir? ¿Cuánto calculamos? Sí, realmente lo sabemos, o sea, es un número muy flexible. Realmente vamos a hacer estimativos con una inflación del 50%, 60%, pero todavía los números finos no los tenemos, ni gruesos tampoco. Estamos trabajando en eso. Yo creo que para la semana que viene vamos a tener un número más certero. ¿El hecho de no haber salido campeón le ha bajoneado a los jugadores o no siguen con la misma fe y optimismo? Sí, seguramente que están bajoneados, pero bueno, esto es deporte. Es deporte, exacto. Y la revancha está a la vuelta de la esquina. Exactamente. Hay que trabajar para ya comenzar un nuevo proyecto que empieza ahora en realidad, empieza en agosto. Si bien la superliga empieza en agosto, en octubre comienza la liga argentina. Y bueno, a formar el plantel mejor posible con el presupuesto que vamos a tratar de juntar y meterle para adelante. ¿Tiene apoyo el gobierno, Mauri? Generalmente todavía no hemos hecho conversaciones serias, pero sí creemos que nos van a seguir apoyando, seguro. Claro, Mauri y la comisión... Lo que pasa es que esto nos frenó 10 días. Claro. Se reunían y cosas, pues no podemos ir a hablar y no tenemos la certeza de jugar la liga argentina. Claro. ¿La comisión directiva sigue intacta o no ha habido recambios como el gobierno? No, no, nosotros llevamos 11 años la misma gente. Qué lindo. Y son los exjugadores... Este es el décimo primer año que jugamos la... que estamos en la comisión y que jugamos todas las competencias nacionales. Y la mayoría son exjugadores de aquella época linda que viajábamos por todo el país. ¿Te acuerdas cuando entró por primera vez Rivadavia, no? Sí, sí, sí. Cuando jugábamos el Mauricio. Es el que nos dejaron los dirigentes de aquella época, bueno. Es una pasión y realmente la amargura más grande es no continuar, si bien el sacrificio es bastante grande, digamos, para conseguir presupuesto y todo. Pero bueno, es una pasión que uno lleva adentro y la amargura que ha tenido un montón por eso que nos ha pasado. Exactamente. Bueno, Mauri, un tropezón no es caída, además sabemos que somos la cuna del básquet, Rivadavia, Mendoza lo sabe. Un partido no dice que sea mala la actuación del equipo ni también cambiar el técnico, porque realmente los chicos también deben estar pensando en la Liga Nacional, que empieza en octubre, y eso pesa. Los demás saben que juegan acá, terminan acá. En cambio, Rivadavia tiene el futuro por delante de seguir representando los colores naranjas de Rivadavia, de toda la provincia y de Cuyo. Mauri, cualquier información que tengas durante la semana, me avisas, así nosotros lo vamos comunicando para que la gente sepa, porque muchos amantes del básquet me han parado esta semana y me dicen, tenés idea si van a jugar, no van a jugar, sí, le digo, mirá, tengo a Mauricio Francesa el sábado, escúchenlo, él va a decir la justa, porque anoche, ayer cuando te llamé, me dijiste, anoche lo decidimos, Oscar, y aparentemente falta un solo trámite, que es que venga la resolución de ya como aceptación de que los jugadores han cobrado todo. Yo te agradezco mucho y rogamos que nos mantengas informados, ¿sabés? Bien, bien, se cortó, no se escuchó bien, se está cortando bastante. Sí, te digo, y vivimos en Argentina, sí, sí, dale, 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 te escucho. Yo le diría a la gente que amante del básquet, y bueno, somos el único deporte de Rivadavia en la competencia nacional, y el único deporte del básquet o del mendocino que está en la competencia nacional, porque ahora empiezan los pre-federales, los federales, y ningún equipo de Mendoza ayer ya ha jugado otra competencia que no sea la local. Nosotros le apostamos a eso, estamos trabajando muy bien en divisiones inferiores, la sub-17 salió campeona a Minocina, la sub-15 está jugando en este momento, está viajando a San Juan para jugar el campeonato argentino del club. O sea, seguimos trabajando, y vamos a seguir trabajando para tener un básquetbol diferente, para ver la posibilidad de los chicos de la zona de que se proyecten, y bueno, tenemos 120 chicos en divisiones inferiores, que nuestro objetivo es socializarlo, que tengan, que crean hábitos de buena conducta. Después, cuando llegan a los 15, 16, 17 años, reciben jugar a los que, bueno, es otra cosa. Claro. Pero hasta los, digamos, hasta los 17 años, nosotros lo que pretendemos... Sí. Se cortó. El niño adolescente. Bien. Mauricio, ¿te pondría la camiseta para jugar en veterano o no estás jugando vos? No, desde hace 3 o 4 años. Mi cadera ya no va más. Todos los años que jugué. Después de dejar de jugar en primera, tuve 20 años jugando en veterano. Uy, Dios mío. ¿Cuántos años lleva de básquetbol? El que continúa todavía es Eduardo Rodríguez. Ah, el Tutta es una pinturita, el Tutta. Sí, es una pinturita, tiene... Es un 0 kilómetro todavía, no se le saca el nylon al asiento. Venderon a la agencia como 0 kilómetro. Sí, 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 sí. ¿Y el Mauricio Vitano juega? Mauricio, jugamos todos, todos tuvimos, salimos varias veces campeones en mendozino, en veterano. Pero bueno, fuimos a dejarlo, el Mauricio está jugando al fútbol ahora. Ahora al fútbol. Los profesionales. Y a veces juega al tenis también. Bueno, Mauri, mucha suerte y mantenernos informados, por favor. Si vos oigas que yo no te llamo, me llamás, vos tenés mi teléfono. Sí, sí, sí. Yo creo que el lunes y el martes ya va a estar todo solucionado. Bueno, avísame. Yo espero, cruzo los dedos. Exacto. Y bueno, ya estamos trabajando. Es más, el técnico hace lo mismo, ya lo contratamos, ya sea para la Superliga o para jugar todos juntos, Superliga-Liga Nacional. Marco Buccolini ya está a la orden, está trabajando en la formación del plantel. Bueno, entonces me mantenés informado el lunes y martes, porque acá hay un programa todos los días, de nueve y media a dos y media, que se llama Ciudad Radio Ciudad. ¿Cómo es? Usted se me ha trabado la lengua. Mañana de Ciudad. Hola, buenos días. Mañana de Ciudad. Mañana de Ciudad. Y le ayudamos y le informamos a la chica. ¿Te hago una nota desde la oficina, por teléfono, o de donde vos estés? ¿Te das cuenta? No hay ningún problema, Carlos. Te van a enterar de la pena, tengamos novedades. Vamos nomás. Te llamo, estamos en contacto y bueno. Dale. Y ahí ya la gente está más tranquila y vamos a seguir participando. Gracias. Buen día, fin de semana, Mauri. Chau, querido. Dale. Se corta todo, Oscar. Sí, bueno. Se corta muy mucho. Sí, estamos en Argentina. Así anda la tecnología. Sí. Bueno, muchas gracias, Mauri. Chau, chau. Qué lástima, se corta. Debe estar en un lugar que no hay... Bueno, lamentablemente, me parece que se me enferman mucho. El Pepito Giana me manda que te mejores, Pepito. Turco, tengo la garganta de...